En el debut de la apertura 2014. Ha comenzado el encuentro el Deportivo y la cobrar el lateral. Intenta avanzar por el sector izquierdo. Ahí está Alboronizama, se frena, busca acompañamiento, nadie se ofrece. Llega la marca de los albos, Dani Torres lo deja en el camino. Sigue Alboronizama intentando dejar en el camino a Dani Torres. Aparece el complemento de Gustavo López. Y saque de banda en favor del cuadro negro-naranja. A tomar su tiempo para cobrar el lateral. Deris Ariel Umanzor, el capitán del cuadro emplumado. La pedía de Lizama, pelota que está llegando en posesión de Baires. Mandaba el centro, hubo contacto, al final se va. Ese era saque de esquina en favor de Águila. Atención con Águila, Gilberto Mayres. Ahí está Arsenio Rodríguez, este número 20. Uno de los que aparece como novedad en Águila. Que estuvo en el Vistahermosa y en segunda división. Se cobra, pelota que queda en el área. El despleje de los albos de la alianza, pelota larga. Atención a tratar de recuperarla. Por el costado izquierdo se va el balón. Y a cobrarse saque de banda en favor del Club Deportivo Águila. Llega Ixen Castro, ex de Atlético Marte. Centro derecho, busca profundidad el cuadro emplumado. Va a ingresar al área, se frena. Llega la marcación por parte de los jugadores blancos. Ahí está Águila Ixen en el centro. El rechazo. Está tratando de llegar a generar peligro sobre el área. Sigue el cuadro emplumado. Otro centro sobre el segundo palo. Intentaba la devolución, había contacto. Vamos a esperar que dice el árbitro principal cuando estaba reclamando. Se fue la pelota. Según los reclamos, se fue la pelota. ¿Por qué? Porque ahí veíamos como jugador de Águila estaba levantando los brazos. Como diciendo, bueno, ¿lo cobró o no lo cobró? Sale con todo Águila en el inicio. Salió a buscar el partido de entrada. Cuidado porque tiene jugadores realmente habilidosos. Dos minutos de partido. Se cobra el saque de esquina. Ahí sale el arquero del Mariglesia. La puñetea. Pelota que queda suelta en el medio. A lo contra los salvos. Pase largo buscando profundidad por punta derecha. Ahora la respuesta de Gustavo López. El centro, atención. Había carga sobre el defensor emplumado. Ya no cuenta. Será servicio en favor de Águila cuando estaba presionando. Este es Maicon Orellana. Que hoy hace pareja con David Díaz en el frente de ataque del conjunto aliancista. Aquí está una pelota pasada. Había falta, ¿sí? Bien, el árbitro central. Un Jorge Mágico González que realmente así, ¿no? En pantalla, de lejos, pero luce de manera espectacular. No sé, Joel, cómo vos que estás ahí se ve, ¿no? Pero desde aquí se ve que luce muy bien el engramillado del Mágico González. Un poco recuperado quizás, Roberto. Bueno, recordemos que este estadio siempre ha estado criticado por el estado de la cancha, ¿no? Sí. Sin embargo, creo que se han dedicado mucho para recuperarlo y tratar de que esté bien, teniendo en cuenta que no solo Alianza será local en esta cancha durante las primeras tres jornadas, sino que también lo hará Universidad de El Salvador por el torneo completo. Muy bien, gracias, Joel. Se viene tiro de esquina. Cuidado, otra vez. Pelota arriba. El rechazo. Balón que queda en el área. Intenta sorprender. Águila aparece recuperando. Hubo contacto. Sí, señor. Se da tiro libre en favor del cuadro negro-aranca, que busque el primero en los primeros minutos de este encuentro. Salió con todo, insisto, Águila, ¿no? Todavía una aproximación solamente la de Alianza y una falta que cometía Maicon Orellana allá en el frente del ataque sobre el área. Pero después, y aquí, clara la falta sobre Álvaro Lizama, también jugador de la sub-20. Vamos a esperar porque te decía, no hay dos jugadores que me llaman la atención y a ver si logra esa conjunción ideal. Águila, porque uno es Silberto Bailes, el otro es Oscar Serena. Se viene tiro libre, peligro para la portería que defiende Elmer Iglesias. Dos en la barrera. Águila, probar suerte en tiro libre. Ya cobra. Balón arriba. Fácil para el control de Elmer Iglesias, que se queda con el balón. Falta y penal. Sí, señor. La pena máxima. Será el segundo penal en este torneo. Vamos a esperar Silba Nota. Bueno, ahí está. Vamos a esperar la repetición de la jugada. Porque el árbitro se oyó, mientras nosotros seguíamos el cobro de la falta, se oía el silbatazo del árbitro. Vamos a ver qué es lo que ve Jaime, que está muy de frente sobre la jugada. Al menos vamos a esperar si desde otro ángulo se observa lo que sucedió. Porque el árbitro no dudo un instante, suena el silbato y enseguida señala el punto penal. Hay reclamos por parte de los jugadores aliancistas. Es lógico cuando generalmente se cobra. A ver, aquí está. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Aparentemente hay un empujón. Allá, ahí lo vamos a ver. Miren, ustedes sigan la jugada. Desde ahí, aparentemente lo viene sosteniendo. Hay un contacto. Cae el jugador de Águila. Y por eso el árbitro cobra la falta. Se viene Gilberto Baires. Frente a la pelota. Se viene el primer penal para Águila en el torneo. Baires, el Saviola Baires. A cobrar la pena máxima. Lo tapó el Mere Iglesias. Gol. De Águila. Gilberto Baires. Sobre minutos. Ahí pone cifras. Alianza cero. Águila uno. Bueno, se dan dos cosas. Primer penal atajado. Porque realmente eso es lo que sucede. El Mere Iglesias muy bien sobre la derecha. Pero en el rebote le queda a Baires. Ningún jugador de Alianza llega. Reacciona rápido. Como para poder acompañar a él, Mere Iglesias. La pelota le queda ahí a Saviolita. Y se marca el primero aquí para Club Deportivo Águila. En el Jorge Mágico González. Decíamos sobre siete minutos. Águila que había salido con todo. A buscar el primero. Lo consigue tras una falta. Y un rebote que da el Mere Iglesias tras atajar el penal. Señoras y señores. Está ganando el equipo emplumado. Vamos a esperar a ver la reacción que pueda tener los dirigidos de Curbelo. Que hasta el momento no han llegado con claridad sobre la portería de Benji Villalobos. A cobrar saque de banda ya los Albos de la Alianza. Responde muy bien la saga del cuadro negro-aranja. El pase en profundidad. Llegaba el colombiano Córdoba. Se quedaba en el camino. Y será servicio en favor de los Albos. Vamos. De este jugador Jason Murillo Córdoba. El centro. Córdoba que responde. La recupera Águila sobre el interior. Toca, distribuye, acompaña la jugada. Abre por derecha. Aparece Serén. Encara el rival. Atención. Va a preparar centro. Dos a la marca. Prepara. Y se va. Saque de puerta en favor de los Albos de la Alianza sobre ocho minutos. Hay que decirlo, ¿no? Ocho minutos es mejor a Águila. No solamente por lo que ha realizado, ¿no? Con la concreción luego de Saviola y poner al marcador a su favor. Sino que se ha posicionado muy bien sobre medio terreno de Alianza. Una Alianza que no encuentra la pelota. Y una Águila que, decíamos, ¿no? Hasta el momento buena labor de Saviola y también de Oscar Serén ahí en el medio campo. De Gilberto Bailes. Y de Oscar Serén. Deri Sumanzor. Ahí está Isaac Zelaya. Termina botando el balón. Será saque de banda en favor de los Albos de la Alianza. Estamos sobre nueve minutos. Etapa inicial. Pide acompañamiento. Ahí está ofreciéndose. Jugador Blanco. Mete presión Águila sobre el interior. Lizama tocaba sobre el medio para Baires. Este que realiza el cambio de orientación para Oscar Serén. Que se viene al ataque. Atención con Oscar Serén. Servicio en corto. La devolución para Serén. Que ingresa al área. Atención. Oscar prepara centro. Nadia de Águila al cierre. Buena llegada del cuadro emplumado. Ahora la respuesta por López. Por derecha Gustavo. Sigue avanzando. Ahí llegaba la marcación también del jugador emplumado. Aparece Arias. Hay falta. Y servicio en favor del Club Deportivo Águila. Este es el colombiano Eder Arias. El número seis. Ahí ya fue después. Pero primero Maicon Orellana había hecho una falta sobre el colombiano. Ya después el colombiano lo toma de la camiseta. Pero. Ya había cobrado el árbitro. Cubre muy bien Arsenio. Responde la saga blanca. Jason Murillo Córdoba. Intenta salir al cuadro blanco. Ahí estaba Andrés Florejaco. De cortesía para el cuadro emplumado. Tocando en corto. Acompañando la jugada. Baires. Allá estaba Serén. Sigue Gilberto. Le roba la pelota. Alianza. Y se viene la propuesta de Yeladian. Que dejó en el camino a Ixel Castro. Sigue Yeladian. El pase en profundidad por derecha para Dani Torres. Este que va a mandar al centro. Balón que se va. Saca de corte en favor de Águila. Se tiene que acostumbrar un poco a Alianza Nueva al partido. Decíamos. Por ahí ya empieza a mejorar el mediocampo. Ya aparece Yeladian. En una de las primeras pelotas que toca el uruguayo. Ya vimos como Dani Torres se manda al ataque por derecha. Poco a poco se tiene que ir soltando. Insisto. Alianza ahí en el mediocampo. Tratar de imponer su idea. Por supuesto. Y ver si puede controlar. Y robarle un poco la pelota. ¿No? A Águila que la está manejando mejor que los albos. Dani Torres. Pelota al área. Filtrada. Una oportunidad para Alianza. Aparece Benji Villalobos. Se queda con el balón. Y va a realizar el saque. Pide acompañamiento para realizar el despeje. Por cierto Joel. Se decía de Fraser que estaba lesionado. Y por eso no aparecía como titular. Y en el otro caso. No le vino la transferencia al brasileño. Molina. Yeladian. Ponca alianza. Abre por izquierda. Andrés Flores Jaco. Servicio en profundidad. Buscaba el acompañamiento de Maicon. Apareció Hendry Romero. Terminó botando el balón. Será lateral. Ahí está Andrés Flores. Hacia atrás. Hacia atrás. Eric Molina. Intenta la amplitud. El equipo blanco. Servicio sobre el medio. López. Dos a la marca. Allá aparece Álvaro Lizama recuperando la posición de la pelota. Va a mandar ese pelotazo. Buscando a Arsenio Rodríguez. El complemento de la saga blanca será lateral en favor de Águila. Que sigue avanzando. Bueno, por cierto, ¿no? También como para ir aportando un poco a la transmisión. Elmer Iglesias, Eric Molina y Maicon Orellana han sido citados por el profesor Albert Roca en esta segunda convocatoria que tiene el técnico español sobre nuestra selección nacional como para ir encarando, ¿no? Ya la Copa Centroamericana de la UNCAF. Hay que presentarse a las 7 de la noche el domingo 10 de agosto. De Águila están convocados Óscar Serén, Irsen Castro. Dos jugadores nada más por parte del equipo emplumado. Tres de los salvos de la alianza. Hay que recordar que en esta lista que ha entregado no hay ningún legionario todavía, ¿no? Solamente jugadores de equipo. Después habrá otra depuración más adelante para entregar la lista definitiva. Por lo que comentaba Albert Roca, los legionarios, no es fecha FIFA a la Copa Centroamericana, producto de ello... Tres días antes. Sí, señor. Pelota para Baires. Balón que se escapa, será lateral en favor de los salvos. 14 minutos. Ahí la afición negro-naranja ha llegado a apoyar a su equipo en este... En este nuevo torneo, señor, que está empezando. Nuevo proyecto ya. Sí, está pensando demasiado. Sí, es un nuevo proyecto de Águila, ¿no? Con muchos refuerzos, con técnico nuevo, con caras nuevas, ¿no? Por ahí, decíamos, lo de Henry Romero. Se mantiene una base, ¿no? Millolobos, Romero, Celaya, Umanzor, Baires, Torres. El mismo Lizama. Mucho espacio ahí le dejaron en el medio para la conducción a Yeladiana. Tenía ni cuidado, porque el uruguayo es inteligente. Se mete a la espalda de los dos volantes de contención, tanto Celaya como Torres, y por ahí puede generar... Ahí, ¿ven cómo le ganó la espalda a los dos volantes centrales? Ahí se para el uruguayo y tiene que salir el colombiano y cometerle la falta. Ahí veíamos los dos de contención, cómo llegaban a tomar posesión, a pasar la línea de la pelota, luego, pero ya la tenía el uruguayo. Cuidado con ese error que pueda presentar Águila ahí. Puede sorprender a Alianza, tiro libre. Le va a pegar Gustavo López. Prepara López de pierna derecha con potencia. Balón que se va, estuvo cerca de sorprender a Benji Villalobos. Gustavo López, esto sigue uno por cero. Sí. Parecía que llevaba mejor dirección, ¿no? El disparo de Gustavo López. Aquí está, mira. Se va, apenas desviado, buscaba el ángulo superior derecho de Benji Villalobos. Se viene Alianza. Gustavo López pasa en profundidad. Anticipa la saga negro-naranja. Ahí estaba Dery Sumansor. Dejan en el camino a Arias. Romero que aparece, el complemento. Está indicando hacia afuera. Se da tiro libre en favor de los saldos. Águila que, por cierto, perdió los tres partidos de pretemporada, Roberto. Sí, Águila no le fue bien en la pretemporada, pero lo importante no es el torneo, claro. A ver, vamos a ver si la pelota pega en la mano. Al menos desde acá se ve que el jugador está afuera, ¿no? Está fuera del área, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Y por eso, Jaime ahí, Calpio Mejía, cobra ahí justo al límite, al borde del área grande. La posibilidad es para los salvos. Cuidado con David Díaz. Va muy bien. En los balones aéreos, el número 26 de los salvos de la alianza. Ya está Adam Reyes, también Murillo. Se prepara, tiro libre, peligro sobre la portería que defiende Benji Villalobos. Fuerte abajo. Dos en la barrera. Cobra. Tóca de cabeza que se va arriba. Lo reclamo de ver a Arias a sus compañeros. Será seque de puerte en favor de Águila. Tiene razón Arias, no te pueden cabecear de esa manera ahí. Mira, una pelota, comba hacia afuera. Llegó un jugador, creo que era Dani Torres, que llegaba, ¿no? De frente. No le pudo dar mejor dirección a ese cabezazo que se fue por arriba del travesino. Y Alianza sigue fiel a su estilo, ¿no? Del torneo pasado, prácticamente. 4-4-2. No hay nada nuevo en la idea, de sistema. Bueno, si hay caras nuevas para tratar de elaborar la estrategia para encarar este torneo. Será Henry Romero el que va a cobrar el tiro libre en favor de Águila. Se incorporó el central colombiano Eder Arias. Pelota arriba. Toque de cabeza, retrasado. Trata de acompañar, aparece la recuperación de Eric Molina. Rebala. No supo aprovechar, Águila. Esa posición que le dejó Molina. André Flores, ya cobró. Molina con la salida. Prefiere hacia atrás. Dani Torres, buscando a López por banda derecha. Allá llega Deris Umanzor. Falta de Deris Ariel Umanzor. Será Gustavo López el que va a cobrar el tiro libre. Muy atento en el fondo, Benji Villalobos. Se viene Alianza con la oportunidad. Alota en el área, posición adelantada. Que, la verdad, qué jugada, ¿no? Si la tenemos de vuelta para ver. La sincronización con la cual todo el equipo de... Ahí está, hay posición prohibida. Casi se queda, mire. Cuando parte de la pelota, casi se queda el lateral derecho. Dos jugadores que casi se quedan ahí metidos. Para hacer este tipo de jugada, el achique sobre los tiros libres, ¿no? Salir en línea al grito del central. Ahí tiene que tener una sincronía tremenda. Se tiene que trabajar durante la semana y hacerlo de manera repetitiva, repetitiva. Tenía años, mirá, porque te he dicho, Tom. Años de no ver esa jugada. Tenía que tener una reacción. No, no, sincronía, sincronía y estar muy atento, muy atento. O sea, generalmente el que grita, ¿no? Es el central. Y es ahí cuando dice, vamos, vamos. No podés quedarte, si no, si te dormís, la pagás caro. Y casi lo paga caro también. Ahí era porque se quedaron dos jugadores medio dormidos, pero lograron salir a tiempo. Falta de Baires. Sobre Andrés Flores Jaco. La barrida. Que ha tenido muy poco protagonismo sobre Jaco todavía, ¿no? Todo lo de alianzas y gestas por el sector de Dani Torres. Alianza con la oportunidad de avanzar. Buscaba el perfil para mandar el disparo. Llega anticipadamente la zona baja de Águila. Exacto la abriendo por izquierda. Se viene Águila a la contra. Ronald Torres levanta la vista. Se frena, busca acompañamiento. El pase en profundidad. No hubo entendimiento en esa jugada porque Baires estaba aquí sobre el interior. La estrella Dani Torres para convertirse en saque de puerta en favor de los salvos de la alianza. Cuando ahí estaba llegando, ¿no? Por ahí Ronald Torres. Lo que pasa es que lee muy bien la jugada del jugador de alianza. Se le anticipa. Y terminó en la nada. Y ahí está alianza. Eso es lo que tiene que hacer. Tratar de tocar. Tiene buenos jugadores. Vamos a ver en qué termina esta. Se viene el centro. Atención. La respuesta de la saga no quiere complicaciones Águila. Oscar Serén por derecha. Sigue avanzando. Buscaba el acompañamiento. Ahí estaba encontrándolo sobre el interior de Manuel hacia adentro. Había contacto. Sigue Serén. Se viene el ataque. Llega la marcación de los salvos. Al final botan el balón porque le dan a resistencia jugador en plumado. Lo que pasa es que lo tocaron. Al señor Rodríguez, sí. Al señor Rodríguez en la jugada anterior. Se lleva un golpe. El árbitro, claro, yo lo entiendo a Jaime ahí campeón Mejía porque quiso darle secuencia a la jugada. Ahí estaba. Dando la ley de la ventaja. Pero ahí Serén fue el que paró la pelota y la tiró sobre un costado. Gente, te voy a decir que para primer partido de la pretemporada está dinámico. Tiene y di vuelta. Mejor, un poco mejor. Hay que ser sincero, Águila. Sostiene más la pelota. Llega por intermedio de Oscar Serén. Ahí está, ¿no? Ahí ven como recupera rápido, toca, utiliza la amplitud. Y alianza con poco pero también con algunas llegadas. El centro al área. El rechazo. Pelota que queda suelta. Sigue presionando Águila. Aparece López. Cubre muy bien. Intenta quitarse la marca de Serén. Ahora se vienen los albos con la oportunidad de avanzar por izquierda. Andrés Flores es detrás. Con Jason Murillo. Reyes. Dani Torres. Pelota larga. Aparece Derarias. La respuesta es buena. La recuperación de Águila. Torres. Isaac. Abre por izquierda. Sigue avanzando. Ahí está Álvaro Lizama con Deris Ariel Umansor. La asistencia por parte del cuadro emplumado. Sigue dominando la pelota. Aparece Álvaro Lizama. Pierde la posición. La oportunidad de Yaladian. Y alianza sobre pasillo central. Arias. Anticipa. Torres. Hacia atrás sin complicaciones. Busca la amplitud Águila. Isaac. Romero. Ixen Castro. Falta. Por parte de Jason Murillo Córdoba. Vamos a esperar si muestra tarjeta. Jaime Icarco Mejía. Tiro libre en favor del cuadro. Negro Naranja. Solo 24 minutos. El torneo arrancó ayer con Pasaquina 1. Santa Tecla 1. Ahí está la falta. Desde atrás. Dragón que le gana 1 a 0 a Faz. Metapán. Y Marte se acordaron en el segundo tiempo. Un partidazo. Cuatro goles. Dos a dos. Aquí estamos con el triunfo momentáneo de Águila sobre Alianza. 1 a 0. Y vamos a estar pendientes. Juventud Independiente. Universidad de El Salvador. Pelota al área. Balón arriba. Trata de acomodar la alianza. Andrés Flores. Termina cometiendo falta según criterio del árbitro. Jugador de Águila sobre este Andrés Flores Jaco. Alianza con la salida Adán Reyes. Está retrocediendo con él, María Iglesias. Ahí pedía el acompañamiento. Toca. Nadie de Águila llega a presionar sobre el medio campo blanco. Morillo. Molina. De cortesía para Águila. Se viene la respuesta. Atención. Baires. El cambio de orientación por derecha. Águila con oportunidad de avanzar. Va a encarar a Morillo. Centro. Toque de cabeza. El rechazo de los albos. Pelota que queda suelta. Y la respuesta de los blancos. A la contra. Gustavo López. Sigue avanzando. Ingresó territorio. Emplumado el pase. Romero que no quiere complicaciones. Estuvo cerca. Alianza de generar peligro. Será saque de esquina en favor de los albos. Sin temor a equivocarme, este torneo creo que Alianza va a tener una figura. Y va a ser Gustavo López. Sobre la derecha es el jugador que le da salida. Y la salida más rápida que tiene hasta el momento los albos de la alianza. Y el adián con el saque de esquina. Pelota arriba. El rechazo. Trata de rescatarla y el adián. Prepara otro centro. Hubo desvío del jugador de Águila. Serén a la marca. Evitar que genere daño. Ahí está Y el adián. Cubre muy bien el balón. Llegaba Serén. Alianza al rescate. Molina. Centro. Pelota al área. Atención. De cabeza. Balón que pica. Balón que se va. Y el saque de puerta en favor de Águila. Y llegaba Murillo. Yeltsin Murillo. A ver. 27 minutos. ¿Qué muestra Aira sobre 27 minutos? Presión sobre el rival. Jugadores que destacan. El caso de Serén, Celaya y también Baires. Un Celaya que separa, que siempre maneja ahí en el medio campo, no la salida, la presión. Mucha voluntad para Águila en este primer partido. ¿Qué pasa con Alianza? 27 minutos. Y como que le ha costado meterse en el entorno del encuentro. No recupera rápido la pelota. Algunas imprecisiones. Con un Gustavo López por la derecha. Yeladían siendo el orquestador. Pero adelante habrá que esperar el desarrollo de un Maicon Orellana y David Díaz. Yo estoy hablando a lo largo del torneo. Hay que recordar que en Aira también está Fraser. Hoy no aparece en el titular. Se lo guarda, ¿no? Me siento. Falta también la transferencia del brasileño. Claro. Caljeira. Se viene Alianza tocando sobre el interior. Atención con la propuesta. El pase en profundidad. Aparece Arias. Sigue dominando el cuadro blanco. Llega la marca de Lizama. La pelota que se va a escapar. Será servicio en favor de los Alvos. Así le indica Jaime Carpio Mejía. Ahí lo está señalando, ¿no? Ahí estaban hablando los volantes. Un error que comete Águila. Que los dos con tensión salen al mismo tiempo. Torres y Celaya. Eso lo tiene que corregir, Mejía. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno sale, el otro se tiene que quedar. Dependiendo por donde va la jugada. Porque si los dos salen, queda un hueco ahí en el medio. Y otra vez, Yeladian se les metió a la espalda y generó otra jugada con Falta. Lizama la comete al final. ¿Y a quién se la comete? A Yeladian. Se viene Alianza, tiro libre. 29 minutos. Cristian Yeladian. Oportunidad para el cuadro blanco de buscar el empate. Nota la área. Toque. Se va arriba. Será saque de puerta en favor de Águila. Aparece Aria sobre el segundo poste. Aquí está Yeladian. El cabezazo. Era. Era Murillo. Era Murillo. Era para meterle la pelota sobre el centro. Llegaban jugadores no tan bien de Alianza. Llegaban sus compañeros. Pero quiso sorprender a Benji Villalobos. Llegó apresurado, un poco apretado. Él ahí va a buscar el cabezazo. Y cuidado con esta que el jugador de Águila saca la peor parte. Amarilla para Eric Molina. Miren el brazo derecho, el codo de Eric Molina. Dele play. Ahí. Bien sacada, ¿no? Por parte del árbitro central la tarjeta amarilla. Toma. 30 minutos y sigue ganando Águila 1 por 0. Ya no llegó con tanta justeza el conjunto emplumado. Alianza mejoró un poco. Pelota arriba fácil para él. Mera Iglesias que se queda con el balón. Va a realizar el despeje por parte de los albos de la alianza. Estamos sobre 31 minutos. Águila está ganando 1 por 0. Gol de Gilberto Baires. Falta. Sí, señor. Será en favor de los albos. Falta de Ixen Castro. Cristian Geladian será el encargado de cobrar el tiro libre. Atención, alianza, oportunidad, peligro sobre la portería de Benji Villalobos. Cobra, pelota arriba. El rechazo, balón que sigue intentando despejar Águila. Allá la recupera sobre el costado izquierdo. Aparece la marcación de Águila. Un olito incluido. No lo falta. Y ahora la salida por parte de Águila. Serén. Encara el rival. Sigue Serén el autopase. Falta. Al final dice el árbitro Cucerasa que demanda en favor de los albos. Al final dice el árbitro Cucerasa que demanda en favor de los albos. Saque de manda a favor de los albos. Se la termina regalando el salido Manzor a Alianza. Es una pelota que se estaba dando por perdida ya. Pero al final la recuperó Alianza en ofensiva. Péguele. El disparo. Benji Villalobos en el fondo. Se queda con el balón. Pasó el peligro para Águila. Pide calma el portero Benji Villalobos. El zurdazo de Maicon Orellana. Se fue creando el espacio diagonal. De derecha a izquierda. El perfil adecuado. Y el zurdazo y mejor Benji en el fondo. Una de las aproximaciones que ha tenido Alianza. Que decíamos mejoró. Adelanta un poco sus piezas ahí en el mediocampo. Aquí está el disparo. Benji muy seguro. Y Águila que arrancó con todo. Pero que dejó de llegar. Péguele también. El disparo que se va arriba. La portería de Erner Iglesias. La salida de los salvos. Está retrocediendo. Llega la marcación de Águila. Pelota sobre el interior. Con Eric Molina. André Flores. Llega Serena a la marca. Abre por izquierda. Toca. Distribuye. Traslada la pelota. Aparece Molina. Pide acompañamiento. Nadie se ofrece. Sigue conduciendo. Abre por derecha con Dani Torres. El paso en profundidad. Balón que se va a escapar. Será saque de puerta en favor de Águila. Se para muy bien. También Águila. De la mitad de cancha hacia atrás. A la hora de defender. Poco espacio. Aquí cuando viene ese perotazo. No hay posición prohibida. Lo que pasa es que es muy larga. Ahí tuvo que apretar. No también Benji Villalobos. Te decía. Se cierra bien Águila en el fondo. Tanto la línea defensiva como la de volante. Es muy cerca. Y por momentos tampoco le permite a los salvos de la alianza. Cuando se acercan con pelota a ras de piso. Meter algún balón en profundidad. Tiene que utilizar siempre el granazo largo. Esta puede ser buena. A ver. Aparece la salida por parte de Águila. Sobre el interior. Se viene el cuadro negro-naranja. 35 minutos. Joel. Dígame señor Roberto. Una pregunta. ¿Quiénes están en el banquillo de Alianza? Bueno. En el banquillo de Alianza se encuentra. En este momento me estoy acercando. Y se viene la salida por parte de Águila. Atención a la contra. La pedía Arsenio Rodríguez. Tarda demasiado para generar sorpresa. Álvaro Lizama. Serén. El autopase. Se viene el cuadro negro-naranja. Buscando profundidad. Atención con Oscar Serén. El centro. Buscando a Arsenio Rodríguez. La respuesta de los blancos. Pelota que queda suelta. Sigue Águila presionando. Balón arriba. Ahí trata de acomodarla Lizama. Bueno. Roberto. Ya tengo el dato. Dale. Dale. Sí. Aquí se encuentra Elman Rivas. El caso Isidro Gutiérrez. Hugo Alejo. Lo dejo. Muy bien. Servicio se trae. Hace el disparo. Gol. 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 De Águila. Ronald Torres al minuto 36. Pone cifras. Alianza cero. Águila dos. Eso sucede cuando de repente marcás un disparo de larga distancia. Sorprendiendo a todo el mundo ante una alianza que estaba prácticamente esperando el pase. Aquí está lo de Serén. La toca hacia atrás. Los volantes no llegan. ¿Quién marca a Torres? Hay un pequeño desvío me parece. A ver. Aquí está el derechazo. Y la pelota que se le esconde a Almer Iglesias sobre la base del poste derecho. Lo de Serén levanta la cabeza. Torres que se anima. No, no hubo. Y le pegó así como venía. No duró un instante. Para eso son los volantes de llegada los que acompañan. No solamente para sostener sino que también para sorprender. Y lo hizo. Muy, pero muy bien. Ronald Torres con el derechazo cruzado la escondió abajo. Y esto está dos a cero. Y le preguntaba, y te preguntaba Joel, lo de los suplentes. Me dijiste Elman Rivas. Me dijiste Isidro Gutiérrez. Hugo Alejo. ¿Quién más? Y yo después te voy a preguntar, después te voy a decir por qué te pregunto. Se viene Alianza. Pelota sobre el interior. Abre por derecha. Sigue manejando la posición. Abre por la banda. Alianza con el avance. Tratar de descontar el centro al área. El toque de cabeza. La busca Benji. Y balón que se va y será saque de esquina en favor de los albos. Está calentando todo el banquillo. Claro. Joel, para ser más preciso, de delanteros, ¿a quién tiene Curbelo? Esa es la complicación que tiene Alejandro Curbelo. Creo que el único jugador ofensivo, de carácter ofensivo de Alejandro Curbelo, sería José Otoniel Salinas. Bueno. O Isidro Gutiérrez, podría ser que lo utilice como delantero. Digo yo porque realmente hay muy poco peso ofensivo para Maicon Orellana y también para David Díaz, ¿no? Me parece. Me parece. Incluso a Hugo Alejo lo ha estado ocupando también como jugador de llegada. Sí. No, está bien. Como jugador de llegada, yo creo que todos los que tienen el banquillo son de llegada, ¿no? Pero un delantero nato, así. Digamos, un delantero, me parece que en el banquillo no tiene. Y sí necesita alguien más de peso por el momento que David Díaz me da esa impresión a mí. Y otro Salinas, acuérdate que es un carrilero, ¿no? Un carrilero por izquierda, a veces así jugaba Marte. Lo utilizaron así en el torneo anterior. Serén, había tarjeta para Ixen Castro, me parece. Falta. Sale con la peor parte, Óscar Serén. Hasta el momento el más golpeado. Ahí está, buen panorama. Ahí se ve desde otro ángulo. Ahí desde atrás, sí, falta fuerte. Lo bajó. ¿No hubo amarilla o sí? La vida está. Sí, no hubo, pero para el anterior, cuando iba a cobrar el lateral Ixen, mostró tarjeta, me supongo que para Ixen. Porque es el que estaba cobrando el saque de banda. Bueno, después fue. Así es, amigos. Se los confirmo. Ixen Castro con el número 16 para Club Deportivo Ávila. Gracias, gracias, Joel. Bueno, ¿sabe qué? Voy a aprovechar, ¿no? Este, para decirlo. Elmer Iglesias, Ceri Molina, Maicon Orellana, Henry Hernández, Milton Molina, Marvin Monterrosa, Narciso Orellana, Jonathan Barrios, Brian Pérez de la Sub-20, Moisés Chavi García, Jonathan Águila, Alex Mendoza, Néstor Raúl Renderos, Brian Tamacas, también de la Sub-20, Mar Lester Blanco, Brian Landa Verde, también de la Sub-20. Alan Fernández, Gerber Sosa, Oscar Serén, Ixen Castro, Santos Ortiz, Romel Mejía y Juan Barahona, también de la Sub-20. Son los citados 23 jugadores citados por parte del señor técnico de la selección mayor, Álvaro Roca. Más adelante, vamos a dar otro detalle, Ixen Castro con la tarjeta amarilla, se viene Alianza por derecha, Tom. Sigue avanzando Alianza buscando profundidad, Gustavo López, ahí estaba también Yeladian, Derizo Mazor que cubre muy bien, el capitán emplumado, de cortesía para Yeladian, aparece Alvaro Lizamba, bota la pelota, será lateral en favor de los Alvos. 41 minutos a 4 del final, y lo que otorga en tiempo adicional Jaime Ed Carpio Mejía, sigue Alianza presionando, intentando descontar en el marcador, Arias, en corto complicada, aparece Baires, pase en profundidad para Arsenio Rodríguez, se antepone Murillo. Ya retornará Oscar Serén al terreno de juego, eso es lo que indicaba Jaime Carpio Mejía, me supongo Joel. Así es, así es Tom. André Flores, diagonal hacia adentro, toque en corto, busca el acompañamiento, trata de destaparse por derecha. La Universidad de El Salvador está ganando 1 por 0 al Juventud Independiente, al minuto 39, Gary Gordon. El jamaiquino está consiguiendo el 1 por 0. Alianza con posición de la pelota, tratando de avanzar a territorio negro-naranja, se forma una pared, intentaba la devolución, llega la marca de Henry Romero ante la presión de David Díaz. Romero sale ganancioso en el duelo, manda el pelotazo, no quiere complicaciones en la zona baja, y Alianza que termina votándola, saque de bando en favor de Águila. La profundidad no tiene Alianza tampoco, como ahí intentaba tocar en el medio campo, lo hizo de mejor manera, un par de triangulaciones, se nota que hay trabajo. El problema para Alianza es que, no le está dando resultado hasta el momento, lo planteado por Curbelo, y que Águila se encontró con el gol muy temprano y después el disparo a larga distancia. Pero se nota que por ahí Alianza quiere, me parece que le hace falta. A los dos equipos le hace falta un poco, pero se ve mucho mejor Águila, no solamente por los resultados. Jason Murillo intenta salir, ahí estaba, sobre el interior, levanta la vista, prefiere en corto ahí con Andrés Flores, Jaco. Pelotazo en profundidad. Ya con la llegada de Toscanini, será otra alianza. Exacto, hay que recordar que el uruguayo está suspendido, ¿no? Sí. Y más adelante también la incorporación de Fito Zelaya. Exactamente. Que por cierto lo vimos también en la presentación de Alianza. Sí. Que por eso siempre se dice, ¿no? Que estos primeros partidos cuestan, yo creo que hasta el segundo, tercero por ahí, es cuando se termina de soltar el equipo luego de hacer una pretemporada, bajar las cargas, entrar en ritmo de partido, ¿no? No es lo mismo de los amistosos que el torneo. Se viene Alianza. Pelotazo en el medio. Sigue distribuyendo. Acompaña la jugada. Aparece el cambio de orientación. Pasa en profundidad, alianza que propone, alianza que se va. Era López, que cambió de la derecha a la izquierda, cambió de la derecha a la izquierda. Cambio posicional, más que nada, ¿no? Para tratar de buscar los desbordes por el otro sector. Tendrá que corregir algunas cosas, Curbelo, en el entretiempo. Mecina, un poco más tranquilo, aunque para muchos es un resultado un poco engañoso. Por ahí dicen todos que este 2 a 0 es más fácil que remontar. ¿No? Es fácil de remontarlo, pero el papel aguanta con todo. Un minuto en tiempo adicional, indica Ismael Correjo, cuarto árbitro. Balón arriba en el área, el rechazo de Alianza, pelota que queda suelta. Trató de recuperarla el cuadro emplumado, se viene la respuesta de los blancos. Ya sobre el cierre de este primer tiempo, pedía acompañamiento, nadie se ofrece. Allá se destapaba Doni Torres. Toca Molina, la salida de Alianza, Jason Murillo, André Flores. Estamos ya sobre el minuto en tiempo adicional que otorgó Jaime Edgarpio Mejía. Aparece la marca de Águila, falta. No me gusta Oscar Serén. Me parece que hay contacto abajo, ¿no? A ver, vamos a esperar. Esta es la de López, aguanta muy bien. O sea, va con la pelota y después deja un poco la pierna. El árbitro considera que falta a favor de los salvos. Cuando hay jugador de Águila, que cayó. Pelota que se va, saque de puerta y oportunidad para el cierre de este primer tiempo. Cuando Jaime Carpio Mejía dice, señores, esto termina en la primera mitad. Alianza 0, Águila 2. Bueno, hubo tarjeta amarilla, me parece que para el número 15, ¿no? Ronald Torres, por reclamos sobre el 11, ¿no? El 11, bueno, fue Oscar Serén. Fue Oscar Serén el que al final le sacan la tarjeta amarilla. ¿Qué le dije de este árbitro a usted, Robert? Sí, pero hasta el momento no. ¿Cuántas tarjetas amarilla tiene? ¿Solo tres? Sí. ¿O dos? Tres. Tres. Señoras y señores, está ganando Águila de visita con marcador de dos. Banda derecha y va a adelantar a Gustavo López. Podría ser, o tal vez tirar más adelante a Yeladian, ¿no? Y Gustavo López más sobre el interior. Aunque no me... Esa idea que vos decís tampoco me... No es del todo mala, ¿no? Con un López más sobre el interior. Y habrá que esperar. Bueno, vamos a esperar, señoras. Y señores, ¿cómo se arranca este segundo 45 minutos? Se quedan con Tom Corea. Se está ganando Águila 2 a 0. Alianza, que pierde la posición de la pelota, será lateral. Y, Joel, ¿está Fraser en el banquillo o no? En esos momentos te confirmo, Tom. Estaba en proceso de recuperación, por eso dudaban en aparecer como titular. Una pelota que queda sobre el medio. Alianza intenta salir, presiona Águila. Arcelio Rodríguez. Usted dijo que para el segundo tiempo lo quería ver, ¿no? Así que vamos a esperar. Usted, eso me dijo en el corte. Pasa en profundidad para Águila. Retrocede. El centro. Balón que llega a dominio de Iglesias. Que da la salida rápida por derecha para Gustavo López. Alianza a tratar de descontar en el marcador. Ya llegó a territorio emplumado. Se frena López. Pide acompañamiento. Nadie se ofrece. Está retrocediendo, tocando, distribuyendo. Con Molina sobre el medio. Águila va a recuperar. Vaya se destapa Ixen Castro por derecha. Isaac Zelaya que entrega para Ixen. Y Alianza que recupera. Ahí aparece Águila. Romero. Trazo largo buscando profundidad. Bueno, Tom, negativo. En el caso de Sean Frazer se encuentra en las gradas junto con Amilcar Mijango. Ok, gracias Joel. No lo va a poder ver, entonces usted lo quería meter de cambio a Frazer. No lo logró recuperar. Bueno, ok. Lizama. El rechazo. Compañeros, ¿saben quién más se encuentra en las gradas del estadio Jorge Májico González? ¿Quién? Al que adivino. Albert Roca, el técnico. Así es, junto con su auxiliar Carles Cuadrado. Muy bien, gracias Joel. Y algo que tiene buenos contactos, don Roberto Bollas. Se va a cobrar. El arranque del torneo como no va a estar en el partido principal en el que despierta el atractivo, la atracción de esta jornada. Tiene que haber más jugadores. Votan el balón, será lateral en favor de los albos de la alianza. Saludos a toda la gente que nos sintoniza en Santa Ana. Claudio nos decía esta saludable manda también. Gracias Claudio. Pelota por derecha. Responde Arias. Águila que intenta salir de su territorio. El servicio sobre el medio para Isaac Celay. Atención, sobre el medio, anticipa alianza. Y se viene a la contra el pase. Romero que la recupera. Toca por izquierda con Deri. Saría Lumensor. Pelotazo. Allá trata de recuperarla Arsenio Rodríguez. El cambio de orientación por derecha. Atención con Oscar Serén. Llegará Isidro Gutiérrez a la marca. A taparle la llegada a Serén. A eso llegó Isidro Gutiérrez. Torres. Se viene Águila. Responde alianza. Pelota en el medio. López. Ahí estaba Yeladian con ese trazo largo. Buscando profundidad. Antepone ya. Romero. Siguen los salvos. Tratando de generar peligro. Ahí estaba Isidro. Esperaba la devolución por parte de Maicon Orellana. En corto ahí con Isidro. Dos a la marca. Atención con Maicon. Sigue manejando la posición. Retrocede. Distribuye. Acompaña en el medio. López. Yeladian. El cambio por derecha. Trata de llegar Dani Torres. Sigue Dani diagonal hacia adentro. Arias en el camino. No. Había indicación del árbitro Jaime Carpio Mejía. La falta de Arias. Ahí la va a sancionar. Ahí la indica. Y será el tiro libre en favor de Los Alvos. Oportunidad de jugar estacionaria para un tiro libre de Yaladian. La falta, ¿no? De... El colombiano. Sobre Dani Torres. Hubo un cambio de sistema en la alianza. Ya lo voy a contar. Después del cobro de tiro libre. ¡Vamos! 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 Yaladian va a cobrar el tiro libre de oportunidad para Alianza. Descontarga el marcador. En el comienzo del segundo tiempo. La puñatea Benji Villalobos. Pelota que queda suelta. Alianza la va a rescatar. A intentar mandar el centro. Sigue en los blancos dominando. Disparo de media distancia. Fácil para el control de Benji Villalobos. Que se queda con el balón. A realizar el despeje. ¿Por qué? Bueno. Les decía. Cambio de sistema. Antes el colo Curbelo salió con el 4-4-2 en el primer tiempo. Ahora cambia totalmente. Hace un 4-2-3-1. ¿Por qué digo esto? Porque Gutiérrez lo tira por izquierda. A Gustavo López más sobre el centro. Y Yeladian siempre por derecha. Dejando únicamente en punta a Maicon Orellana. Sigue avanzando los albos. Pasa en profundidad. Se antepone a Derri Zumanzor. Y el balón que llega hasta el sector bajo blanco. Jason Murillo. André Flores. En corto. La salida de los blancos. Allá se destapa por izquierda Isidro. Tardó demasiado. Arias que responde. Y Derri Zumanzor que va a intentar la salida. Otro pelotazo sobre la banda. Alianza que trata de acomodarla. Bueno, la devolución. Arias termina votando. La será lateral en favor de los blancos. ¡Eh! 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 ¡Inverto! ¡Inverto! ¡Acaven para que lo vean los buenos! ¡Vamos! ¡Vamos! Dani Torres, el capitán blanco. Ya cobró el lateral. Ahí está López. Llega Álvaro Lizama. Derri Zumanzor. Termina votándole el balón. Y otro servicio en favor de los blancos. Que siguen generando. Acercándose al área. Para buscar el descuento. Dani. Espera devolución, Dani. Están entregando con Torres. Este que manda el centro. Pelota al área. Va a llegar Alianza a recuperarla. Retrocede. Serén que llega a la marca. Se viene Alianza. Ahí aparece la saga emplumada. Recuperando la posición de la pelota. Y la salida. Falta sobre Serén. El jugador más golpeado del partido. Oscar Serén. El que pasa por ahí. Y cuando ve que Serén tiene la pelota. ¡Pum! Este Oscar Serén que fue a una prueba, ¿no? Con su hermano Darwin. Pero al final no quedó. Y viene como uno de los nuevos refuerzos para este equipo de Club Deportivo Águila. Que ahí tiene también, talentando, parte del banquillo. Este es el partido número 44 en el Mágico González. En la historia particular de Alianza y Águila. Después le cuento los resultados porque se viene Águila por izquierda. Preparaba centro de Eris Umanzó. Cerraba la saga de Blanca. Ahí estaba Dani Torres. Será saque de esquina, me parece, en favor de Águila. No cambia la película en este segundo tiempo para inicio de partido, ¿no? Porque la verdad que como en el primero... Igual. Con un Águila encimando sobre el medio terreno de Alianza. Se cobra. Toca de cabeza. Ahí estaba el rechazo. Sigue Baires preparando centro. Se viene Águila a buscar el tercero. Toque de cabeza. Balón arriba. La acomoda de Eris. Preparaba disparo. Nada. Resuelve la saga blanca. Aparece Águila. Pelota larga. En el fondo Romero. Intenta bajarle el cuadro emplumado. El toque sobre la banda izquierda para Lizama. Llegaba Deris. Lizama y Arsenio Rodríguez ya no generan llegada por parte de Águila. Y ahí observé a Irsa Santos calentando. Y al jugador Abraham Amaya. Vamos a esperar que dice la universidad. Está ganando 2 a 0. Minuto 51. Jonathan Jiménez. Los universitarios 2 a 0. Jornada de visitantes hasta el momento. Roberto el único que ganó en casa fue el cuadro mitológico. Y lo digo porque Santa Tecla de visita sumó un empate. Marte. Sí, 51. Marte de visita. Un 2 a 2 ante Metapan. Águila de visita ganando. Universidad de visita ganando. Cuando está presionando el cuadro emplumado va a salir la alianza. Solo el Toto Gamarra está sacando 3 puntos. Dani Torres rechaza a Arias. Pelota arriba. Águila acomoda con el pecho. Trató de avanzar. Falta. No dice nada Jaime Carpio Mequilla. Y alianza que se viene por derecha. A tratar de generar peligro el cuadro blanco y descontar Gustavo López. Estaba Lizama. Le comete. Falta. No lo toca Lizama López. López cuando hace la diagonal siente la marca. A ver. Tal vez. Mira. Ahí. Sí, ahí sí, sí. Y aquí se ve. Ahí lo toca abajo. Cuando hace la diagonal Lizama mete la pierna izquierda y le hace contacto con López. No largemos la marca. Se viene el tiro libre. Oportunidad para descontar. Dos en la barrera. Pelota arriba. Benji. Rechaza. Arias que va a llegar el central colombiano emplumado intentando la salida. Pelotazo. Pelotazo. Abren por banda derecha para Ixen Castro que se ha incorporado, se ha destapado por ese costado. Ahí está André Flores en el camino. Sigue avanzando Ixen. Pide acompañamiento. Nadie llega a ofrecerse para tratar de generar peligro. Contacto de André Flores. Y consigue el saque de esquina. Club Deportivo Águila. No tenía... A ver. Fue un contragolpe interesante lo de Águila. Tenía Ixen que haber metido el centro de primera intención. Pero no tenía acompañamiento. Por eso prefiere alargar la jugada, ¿no? Sobre el sector de la derecha. Y por fortuna para Club Deportivo Águila que gana este tiro de esquina. Vamos a ver si ahora se suma Arias, sí, ¿no? Bien lo de él, ¿no? Y el pelotazo, el despeje. Trata de acomodar la alianza para llegar a territorio. Negro-Naranja. Falta sobre Yeladian en parte de Isaac. Daniel Messina prepara alguna sustitución a Joel. Toca. Distribuye sobre el medio. Allí sobre el interior está tocando alianza abriendo por derecha. Dani Torres. Esos gritos de ahora, ahora, ahora son por parte del técnico de Águila, ¿no? Que trata de dar las indicaciones cuándo hay que hacer el pressing ahí en el medio de la alianza para robar la pelota. Parecía falta, no, siga. Saludos hasta Houston, hasta Atlanta. Gracias por estar con nosotros. Ahí está Daniel Messina, técnico del Club Deportivo Águila. Y observé a Irza Santos, Roberto. Bueno, vamos a esperar a ver si lo meten. Sí. Messina vino después de Bush. Sí, sí, mucho después, mucho después. Ya tenés tus años. Todavía estaba, todavía estaba como jugador... Hugo. Me parece. O fue después. Hay que recordar que Hugo ganó el campeonato con Águila, ¿no? ¿Qué año fue? Todo en el 2000. El último en cuatro vueltas fue en el 88. No, no, pero yo te estoy diciendo como técnico de Águila. Ah, como técnico. Uy, qué bien, hágalo, ¿eh? Pelota arriba. Desaprovecha la oportunidad. Estuvo cerca el descuento en el marcador. Será servicio en favor de Águila cuando estaba llegando Cristian Yeladian. Sí, una jugada de lujo para el uruguayo. Ahí arranca por el medio el movimiento tunelito sobre Henry Romero. Y luego la quiso definir. Estaba para definirla. Yeladian llegaba de frente. No pudo. Y se va a venir entonces sustitución en Club Deportivo Águila. Irsa Santos a la cancha. Ricardo Elmanta Alvarado. 56 minutos. La Universidad de El Salvador gana 3 a 0. Allá en el complejo deportivo de San Juan Opico. ¡Viva! 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 Y ahí observaba también las gradas. Bueno, el banquillo al pibe bautista. Que puede ser también otra alternativa más adelante. Según la idea de Messina. ¿Se va a ir Arsenio Rodríguez, Joel? Así es, Tom. Bueno, el cambio con el número 20 va a abandonar el terreno de juego. Arsenio Rodríguez. Con el 19 ingresa Irsa Santos. Aportó muy poco a Arsenio Rodríguez en este partido, allá en el frente de acá. Al menos lo que nosotros vimos. Hay que ver y hay que esperar a quién lo mandó, ¿no? También el técnico. Que uno dice a veces, no fue productivo. Pero el técnico le da una función. Y si para el técnico cumple, entonces... Para eso lo contrata, ¿no? A Messina. El rechazo. Vamos a ver si a Irsa Santos le va mejor en este torneo que en el anterior. Si tiene también mayor presencia en los partidos. Falta... Y tarjeta para Isaac, me parece. Isaac Celaya se lleva la tarjeta por esa entrada fuerte, imprudente, sobrejugador de Alianza. En el fondo, Benji Villalobos. Significa que Águila tiene tres amonestados. Alianza 1, Eric Molina. En Águila están Ixen Castro, Isaac Celaya, Oscar Serena. Alianza 2, capa. Alianza 2, capa. Amon z ampia. Amin. Alianza 2, capa. Agiendo de Alianza. Amin. Amin. Se viene Maicon, aparece en el fondo, ahí estaba Alianza, el rechazo de la zona baja de Águila. Se salva el cuadro emplumado, estuvo cerca el descuento, pelota que se va y será lateral en favor de los blancos que busquen el descuento. Se tiene que animar Alianza, lógico. Está obligado a ir hacia adelante y en la medida que se junten ahí en el medio campo de la Dian López Orellana para tratar de romper el sector defensivo con toques y triangulaciones le puede dar resultado. Ahora tiene que estar certero a la hora de finir, pero Águila es velocidad pura por parte de Seren. Se viene Águila, ahí está acomodando pelota en el área, atención Águila, sobre punto penal, sigue Bares, estrella con su compañero Isa Santos, lo despachó y ahora la respuesta por parte de Los Alvos, a la contra, desaprovecha la oportunidad de Águila y aquí está la respuesta de López, servicio sobre medio campo, trata de buscar, generar peligro, ahí está el recorte. Llega la marca de Isaac Zelaya, trata de quedarse con la posición, falta, no, Dani Torres que quedaba en el césped. Tiene para sentenciar el partido. Águila ha tenido dos o tres oportunidades como para marcar el tercero, pero todavía falta partido, son minutos 63. Y cuidado porque Alianza también ha tenido dos oportunidades por ahí, lo que sucede con los jugadores de Alianza me parece que se quieren meter con pelota y todo adentro del arco. Y es muy difícil, a ver este disparo, ya no contaba. Ya no contaba, ya no contaba. Ha habido un silbato, hay una falta. Alianza carece de contundencia en el ataque. Va a cobrar tiro libre Alianza. Y usted hablaba de ganadores, los dos equipos de Oriente hasta ahora. Dragón y Águila con el triunfo. Y aquí en este caso la Universidad de El Salvador, momentáneamente, también está obteniendo los tres puntos. A cobrar celestial en favor del Club Deportivo Águila, 64 minutos. Iksen Castro, cobre el saque de manos. Bairas que la controla, trata de avanzar, falta. Ahora sí será tiro libre en favor, reclama Eric Molina. Será tiro libre, ojo con Molina, que ya tiene tarjeta María. Se vendrá el tiro libre en favor del cuadro negro-naranja. Dos viejos conocidos, Molina y Bairas. Fueron compañeros en Marte, ¿no? Y ahí está el pisotón, miren, aquí lo van a ver. Ahí está el pisotón de Eric Molina, que le pudieron haber sacado tarjeta amarilla. Pero se lo perdona Jaime Air Carpio. Y vamos a esperar a Gilberto Bairas porque sí duele y en serio, ¿no? Ahí veíamos los gestos de dolor del número 10 del Club Deportivo Águila. Que hay que recordar que viene también de una operación. ¿Cuánto tiempo estuvo? Como seis meses, ¿no? Fuera de las canchas. Recuerden que lo tuvimos como invitado también en el minuto 2014. Ahí nos contaba parte de lo que había sufrido con su recuperación, Gilberto Bairas. El torneo anterior lo tuvo que ver desde las gradas. Seis meses. Fuera de las canchas. Así es. Josué Nunfio, Kilmar Brizuela, también Walter Ferman, Toto Avendaño. Saludos. Gracias. Y se vendrá Marlon Trejo, otra de las... De los refuerzos, de las caras nuevas del cuadro negro-naranja. Esa será la segunda sustitución en las filas del Club Deportivo Águila que va a cobrar tiro libre. Le están dando la asistencia médica a Bairas. Lo que pasa... Ojalá, ojalá, ojalá que no sea nada grave para Gilberto Bairas por el hecho de lo que ya comentábamos, ese tiempo largo lejos de las canchas y que bueno, hoy retomaba de la mejor manera. No lo estaba haciendo mal, pero el pisotón de Molina dolió en serio. Se viene el centro, rechazo de Alianza. Sigue presionando Águila, buscando el tercero para sentenciar este partido. Atención con Águila. Serén, el disparo, cierra muy bien Flores. La está disputando. Ahí sobre el medio campo, territorio que defiende Alianza. Sigue Serén, encara al rival, trata de penetrar al área. Llegará al sector bajo de Alianza. Adán Reyes solo lo observa. Y el soque de puerta en favor de los salvos. Toca Alianza, se viene sobre el interior. Allá se destapa jugador por derecha, Dani Torres. Trata de descontar en el marcador, contacto. Habrá tiro libre, vamos a esperar. ¿Qué es lo que indica Jaime Carpio aparte del tiro libre? No, no, buena tarjeta. No, buena. Bueno compañeros, se viene también sustitución en Alianza. Con el número 48 va a ingresar Hugo Alejo. Y abandona el terreno de juego con el número 14, Marvin Iraeta. Atentos, K. Bueno, a ver. Se va en contención. Ingresa un volante mixto. Alejo tiene esas cualidades. Además, con Alejo, lo que puede llegar a ganar Alianza, disparo de larga distancia también. Pelota en el área, rechazo. Balón arriba. Águila que intenta la salida por derecha. Balón que se va a escapar. Será lateral en favor de los salvos. Partido número 44 en el Mágico González. Alianza tiene 21 victorias. Diez empates y esta es la victoria número 13 para Águila por el momento. Gabriel Ríos de penal para la Universidad de El Salvador. Tercer penal que se cobra entonces en esta jornada. Dos convertidos, uno atajado. Trece goles en esta jornada. Se combina. Aparece Benji. En el fondo se queda con la pelota. Qué bien que lo hizo López. Lástima que ese autopase le quedó un poco largo, ¿no? Porque la idea fue buenísima. Ahora, cuidado también porque dos llegadas por el centro. Una de López y la otra desde el adiante, ¿te acordás? Oscar Serén. Ahí se frena. Pide acompañamiento. Nadie se ofrece. Estaba Ixen Castro. Pelota en profundidad. Aparece jugador de Alianza. Era André Flores. Termina botando el balón y será saque de banda en favor de Águila. Si va a llegar Malontrejo, pienso que el movimiento será el de Elisano. Podría. O Baile. Me acordás de que no se ha recuperado, ¿eh? Eso sí. Falta. A ver, Joel. En la distancia. Baile se recuperó, no se recuperó. ¿Está siendo atendido todavía? No, ¿qué toma? No lo veo. O está al borde de la media luna, ¿no? Se viene el centro. Para nada. Se va a cobrar el lateral. Ahí está. No, no, era Derisarielo Manzón. Cobre muy bien. Está llegando Águila. Ahí está. El servicio. Aquí puede estar. El disparo. Gilberto Baile. Gilberto Baile. Gilberto Baile. Sobre 70 minutos. Pone cifras. Alianza 0. Águila 3. Segundo gol para Gilberto Baile. Cuando estábamos preguntando si ya había retornado al terreno del juego. Y nos dice, sí, acá estoy. Que no me vio. Bueno, qué toque. Ahí hacia atrás. Qué buena pelota. Y la definición exquisita de Baile. Se la pone lejos. A él, Meriglesias. Un toque suave. Ahí. De lujo. Para el tercero de Águila. Y si hay alguien que también tiene mucho que ver en este gol es Ilsa Santos. Después le voy a decir por qué. Tal vez me regalan otra repetición. ¿No? Los señores de producción. Porque él aguanta la marca de los dos jugadores de Alianza. Y le pone esa pelota al espacio. Ve el hueco. Y mejor lo de Gilberto Baile. No la definición. Que por el momento se pone como... A ver, corríjame señor Tom Coreas. Como líder del torneo en el arranque goleador. Dos goles para Gilberto Baile. Acá en este partido. Águila 3. Alianza 0. Mal arranque para los salvos. Bien por el equipo de Dani Messina. Pelota que se va a hacer a la tercera en favor de los salvos. Estamos sobre 72 minutos. Águila está ganando 3 a 0. A cobrarse que demandan los salvos de Alianza. No vendrá a la sustitución. Vamos a esperar. Observábamos a Marlon Trejo en la fila de Águila. Sigue conduciendo Alianza. Buscando penetrarse por derecha. Responde la saga emplumada. Balón arriba. Intenta avanzar y salir el cuadro negro-naranja. La recuperación de Alianza. Tocando, distribuyendo, buscando filtrar pelota al espacio. Va a llegar Benji Villalobos en el fondo. Y la afición... ...abandona. El despeje de Benji Villalobos. De hecho, no habían empezado muy bien, ¿no? Porque parte de la afición se había quedado afuera. Lo comentábamos. Sí. En el inicio del partido. Y ahora, la poca afición que estaba en el estadio empieza a retirarse. No muy conforme, obviamente, con este resultado. Aparece Alianza y sigue calentando. Jugador en Águila. Vamos a esperar. Es Marlon Trejo, me parece. Pasa en profundidad. Arias. Así es, Tom. Va a ingresar al terreno de juego Marlon Trejo. Y saldrá con el número 10, Gilberto Baires. Perdón, Gaujoel. Podés repetir. Marlon Trejo es el que ingresa. Y se va... Gilberto Baires. Gilberto Baires. Sí, era... A mí me parecía el cambio por el golpe que se había llevado. Y además, que me parece Messina tampoco lo va a arriesgar. Si es que se ha dado esa situación, ¿no? Por el golpe, mucho le dolió a Gilberto. Tuvo todavía el aire necesario como para poder llegar a esa última pelota y marcar el tercero. Y aquí, ¿qué pasó? A ver. Sobre la pelota. Y el colombiano que también se lleva la peor parte. Pero el árbitro cobra la falta. ¿Ya se realizó la sustitución? En este momento se está realizando. Bueno, ahí está Marlon Trejo, entonces. Ex de Firpo, ¿cómo? Sí. Se cobra. Melota que se va a escapar. Me parece que será saque de esquina. Bueno, desatenciones por momentos defensivas. Por ahí también algunos problemas en el medio campo. Tendrá que ir el colo curbelo, tal vez acomodando mejor las piezas. La llegada de Jesús Toscanini seguramente le ayudará un montón allá adelante. Cuando aquí está el disparo potente, vamos a ver dónde pega en el jugador de Club Deportivo Águila, que se queda, ¿no? El ingramillado. Una alianza que en la próxima jornada... A ver, corríjame, señor Coreas y señor Joel Cañas. Jugarán aquí frente a la Universidad de la Universidad de Madrid. ¿No? Porque la Universidad de Madrid también va a jugar acá en el Mágico. La próxima jornada, o es alianza aquí en el Mágico. Lo llevamos en vivo, gracias. 4.45. Y después nos vamos a ir hasta San Miguel, en donde Águila se enfrentará a Metapan en la doble jornada que usted vivirá a través de la señal de Canal 4. Con nuestra liga, con la primera división. Sábado 9 de agosto. Universidad de El Salvador Alianza, 4.45. Y luego Águila, Metapan, ambos partidos en vivo. Desde ya le estamos adelantando lo que va a suceder el próximo fin de semana. En una semana también con mucha actividad, señor Coreas. Sí, señor. Liga de Campeones de CONCACAF en nuestro país. Y la salida por parte de Águila trata de evitar que abandone, lo consigue. Se viene avanzando el cuadro negro-naranja. Atención, sobre el interior de honor hacia adentro. Busca acompañamiento. Entrega allá por el costado izquierdo. Deris Ariel Umanzor. Se frena. Toca. Sigue manejando Águila. Deris Umanzor, el capitán, pasa en corto. Va a preparar el avance. El cuadro de San Miguel. Pelota sobre pasillo central. Ahí intenta. Busca la asistencia para Castro por derecha. Atención, Águila. Va a buscar incrementar la cuenta. El centro. El toque de cabeza. El rechazo de Alianza. Ahí está Dani Torres. El empujón de Álvaro Lizama. Muy claro. Se perdió. Se perdió Alianza ya, ¿no? Realmente se perdió ahí en el mediocampo. Ya no recupera. Se crece Águila con la tranquilidad que le da el resultado. Y entonces Águila. Ah, no. El líder de esta primera jornada de universidad por diferencia de goles. No lleva cuatro hasta el momento. Gol de penal. El último de Gabriel Ríos. Ex de Dragón. Que se ha venido acá a la capital para compartir ahora. Camiseta con la Universidad del Salvador. Pelota larga. Arias que responde de cabeza. Balón que queda suelto en el medio. Llega hasta dominio del arquero Elmer Iglesias. Que pide acompañamiento para realizar el despeje. Entrega en corto la salida por parte de Alianza. Vamos a ingresar a minuto 78. Y Águila está ganando 3 a 0. Pierde la posición. Ahí está. Isaac, hacia atrás. Arias que no quiere complicaciones. Manda el pelotazo largo. Buscando la llegada de Irsa Santos. Falta, falta. Compañeros. Adelante, adelante Joel, dale. Bueno, me confirmaba un elemento policial que tengo aquí cerca mío. Me informaba que en las afueras del estadio todavía se encuentran las barras organizadas de Alianza Fútbol Club, a las que el presidente del equipo no les permitió el ingreso en esta primera jornada del torneo Apertura 2014. Y no lo seguirá haciendo el resto del torneo. Sin embargo, ¿se ve alguna expectativa de parte de los aficionados que se encuentran en el sector norte del Estadio Mágico González? Muy bien, Joel, yo creo que eso lo tiene que solucionar, ¿no? La afición de Alianza y también la junta directiva tendrán que llegar a un acuerdo, sentarse. Porque la verdad que Alianza necesita su afición, así como Águila, así como Fas, así como Metapang. No llegó. No llegó. El esfuerzo es aplaudido por parte de la afición de Águila hacia el capitán Deri Saliromansor, que intentó con esa pelota. Y Alianza, insisto, ¿no? Tendrá que seguir trabajando. 80 minutos. Le van a quedar 10 al partido. Bueno, vamos por 79, pero ya va a ser 80, redondiemos, ¿no? A ver, aquí la falta, sí. Falta de Marlon Trejo. Se viene el tiro libre, atención, Alianza a buscar el descuento. Ya sobre minuto 80, ahí está Cristian Yeladien. Los duelos en el área, prepara Alianza a buscar el descuento sobre minuto 80. El centro, el toque de cabeza que se va. Cuarta ocasión que hubo este tipo de jugadas, pero toque de cabeza arriba. La respuesta, por cierto, de Águila. Y allá se observa en la grada, mirá Roberto. ¿Cómo los aficionados intentan salir del estadio? O entrar, los que estaban afuera entrar, no sé, a ver. Se cobra el rechazo de Arias, pelota que queda suelta, se viene la oportunidad de Alianza. Yeladien llega a la marca, Álvaro Lizama, pelota que se va, saque de puerta en favor de Águila. La próxima jornada, decíamos entonces, Universidad Alianza, Águila Metapán. El domingo, FAS recibe a Pasaquina. FAS que verá actividad también por Conca Champions este martes. Atlético Marte, Dragón y Santa Tecla Juventud Independiente. Esa es la jornada número 2 del Apertura 2014. Toca Alianza. El pase en profundidad por el sector derecho. Ahí aparece la defensa de Águila, la estrella sobre el jugador blanco para conceder el lateral en favor del cuadro emplumado. Y Alianza parece que está esperando, no, de la que termine el partido realmente. Le quedan 10 minutos, está ofreciendo muy poco. Quiere, pero no puede. Parecía que con el cambio de sistema se le iba a dar un poco más, no, de presencia en el ataque. Pero llegó el tercero de Águila. Y cuando vamos a ver a quién saca, a Mecina. Lo está despachando. Así es compañeros, el técnico argentino Daniel Mecina es el expulsado en este partido. Bueno, primer expulsado, primer técnico expulsado entonces en el Apertura a Daniel Mecina del Club Deportivo Águila. Joel, ¿se puede saber por qué? O sea, al menos creo que llega Jaime ahí Carpio Mejía y le señala, no, que no sé si estaba fuera del límite del área técnica o algo por el estilo, no sé. Estén pendientes y observabas que al terminar el partido parece que hay situaciones alrededor del estadio que vamos a indagar más adelante. El malestar de los aficionados que no pudieron ingresar. Y el auxiliar, ahí está Fraser. Bueno compañeros. Adelante, adelante. Tratando de informarme de la razón de la expulsión de Daniel Mecina, según el banquillo del Club Deportivo Águila es porque invadió la cancha del estadio Márquez González. O por salirse del área donde dirige también Joel, ¿podría ser? Me imagino que salió y como aquí está cuestión de 10 centímetros, no, la cancha y el área técnica, ¿no? Águila intenta la salida. Alianza que trata de recuperar, pelota larga. Buscando ahí el sasento, balón que se va a escapar, será saque de banda en favor de los Alvos. Vamos a 7 minutos del final de este partido. Alianza 0, Águila 3. Ahora Misael Alfaro tendrá que estar dirigiendo, es el auxiliar de Mecina. Una reserva de Águila que perdió 4 a 0. Bueno, y hasta el momento este inicio de torneo nos está dejando un total de 14 goles. Por el momento, es una jornada goleadora realmente, si termina de esta manera. Intenta salir Águila, pelota por izquierda, anticipa muy bien Alianza. Llega Torres, Álvaro Lizama, la marca de Alejo. Sigue Hugo, Alejo pide acompañamiento. Trata de avanzar, llegar al sector bajo que defiende el cuadro de San Miguel. Dos a cerrar el espacio. Alejo en individual. Servicio hacia nadie. Arias. Hay indicación, por cierto, ya no cuenta la jugada. Falta de jugador de Alianza. Haciendo una comparación. En el clausura 2014, en el arranque de torneo, se marcaron en la primera jornada un total de 19 goles. Ahora en el arranque de esta apertura 2014, ¿te decía cuántos? 14. O sea, 5 menos que en el torneo anterior, en la jornada número 1. Por el momento. Por el momento. Y esta es una victoria más. Victoria número 13 de Águila, aquí en el Mágico González, en 44 partidos jugados en este escenario. Gerber Sosa, minuto 82, descuenta para el equipo de Opico. Bueno, Roberto. Adelante. Se viene el tercer y último cambio del Club Deportivo Águila. Con el número 3, Marcelo Posadas, va a ingresar al terreno de juego. Y con el 36, Álvaro Lizama, es quien abandona. Bueno, entonces debuta Marcelo Posadas también con el Club Deportivo Águila, ¿no? Es una de las incorporaciones que ha realizado la nueva junta directiva para este torneo. Así como Coca, como Marcelo, Diego Coca, Marcelo Posadas, Ronald Caleira, Fraser, Seren, que ahí está en la cancha. Sigue Águila, avanza. Una pelota que no llega a dominio del cuadro emplumado. Aparece el sector bajo aliancista. Terminan votando la Serasa, que demanda en favor de Águila, que quiere más. El primer partido entre estas dos escuadras fue el 12. Ahí está, ¿no? La confirmación se fue Lizama e ingresa a Posadas. El 12 de abril de 1959. La NOAD y la 1x0. La alianza todavía se llamaba Atlético Constancia. Después cambiaría su nombre. Esta es la ocasión número 11 que se enfrentan también en la primera fecha. Trazo largo buscando profundidad. Va a llegar Oscar Seren. Atención, se viene Águila. Tunelito incluido, pero que no fructifica. Y ahora salida por parte de los salvos. En el cierre de este partido, Águila está ganando 3 a 0 de visita en el mágico González. Es balón que se va, será lateral para el cuadro de San Miguel. Bueno, y sigue la paternidad en los últimos... Hay que decir, ¿no? Desde la apertura 2013 que Alianza no le puede ganar a Águila. En la jornada número 11 de la apertura 2013, Águila le ganó 2 a 1 al equipo Albo. En la clausura 2014, en la jornada número 13, Águila le gana 1 a 0 al conjunto Albo. Con gol de Abraham Maya. Tiene clausura 2014, 2 a 1 también. Águila le gana a los salvos de la alianza. Y que después recuperó los 3 puntos por el caso Álvaro Lizama, ¿te acordás? Correcto. Fue el último en el estadio Cuscatlán que jugaron de visita. Jason Murillo, pelotazo que le fue sobre el rostro al colombiano. Cobraná lateral en favor de cuadro de Águila. Vamos a llegar a minuto 88, a 2 del final. La última victoria. Bueno, a ver. Carlos Ayala al minuto 85. Qué goleada la goleada del inicio del torneo. Centro. Sigue presionando. Busca Águila. Incrementar la cuenta. Responde Alianza. Alejo trata de salir de su territorio. Llega a presionar el cuadro. Emplumado. Sigue Alejo. Pelotazo. Responde Celaya. Ahí el complemento. Se queda jugador de Alianza. No aprovecha. Irsa Santos. Estuvo cerca Águila. En un error de la saga de Alianza. De encontrar el cuarto tanto. Ahí está Isidro Gutiérrez. Diagonal hacia adentro. Toca sobre el medio. Busca aproximarse. Territorio. Emplumado. Aparece Alejo. Va a acomodar la pelota para mandar el disparo. Cierra muy bien la saga de Águila. Centro. Rechazo. Pelota que queda suelta. Y la falta que favorece Alianza. Ya sobre la finalización del partido. Llegó a la marca. Apareció. Intentando Andrés Flores Jaco. Pero ahí está el toquecito. Sí, señor. Y la posibilidad para los salvos. De tal vez descontar en el marcador. 3 a 0. 3 puntos para el equipo de San Miguel Águila. Águila se lo lleva para el oriente del país y será Eric Molina el que le pegue. La última victoria de Tadecía de Alianza. 5 a 1 en el Caosura 2013. Aquí en el Estadio Cuscatlán. No en el mágico. En el cupo. No, cierra la barrera. Está retrocediendo. Pelotazo largo. Hasta territorio que defiende Alianza. Balón que va a llegar allá. Donde estaba Murillo. Muy pendiente del tiempo adicional que otorgue Jaime Carpio Mejilla. Dani Torres, el capitán blanco. Retrocede, busca la amplitud. 3 minutos son los que adiciona el árbitro Jaime Aid Carpio. Gracias, Joel. 3 minutos en tiempo adicional. Ya estamos sobre el primero. Pase en profundidad. Llegará antes Benji Villalobos. Se queda con el balón. Y va a realizar el despeje. 3 minutos para que concluya este encuentro en el Estadio Mágico González. Pelota larga. La buscaba irse, había falta. Este Águila va a mejorar en el aspecto ofensivo también, Roberto. Con la llegada de Fraser y Calgeira. Que son los dos delanteros que... Eso se espera, ¿no? Se espera. Eso se espera, que al menos Fraser recupere también aquel olfato goleador de 11 municipales. Qué buena esta jugada, qué bien de taco ahí, ¿eh? Mota el centro. Sigue Alianza presionando, buscando el descuento. Dos a la marca. Ahí está Águila. Arias. La salida por parte del cuadro emplumado. Se barre jugador de lo blanco. Falta. ¡Fuerte! Ya se cumple el primer minuto de los tres en tiempo adicional. Y te decía, ¿no? Que ojalá que Fraser llegue con ese olfato goleador cuando estaba en el municipal. Porque realmente en Alianza, para mí, fue deuda la que dejó, ¿no? Con el conjunto Águila. La falta sobre Marcelo Pozón. Y Calgeira, que viene ahí con un cartel de goleador también. Bueno, esperemos. Solo le falta la transferencia internacional. Podría debutar ante Metapan el próximo sábado. Luisidro Metapan, que ayer sacó un empate. Jorge Suárez, Landa Verde. Dos a dos con Atlético Marte. Tarjeta amarilla, entonces, para Irsa Santos. Ya le queda un minuto a este partido. Un encuentro histórico en el fútbol salvadoreño. Ahora, sigue la paternidad, entonces, según lo que veníamos leyendo. Los resultados que hemos dado. Las estadísticas que hemos marcado de Águila sobre el conjunto Albo. La tiene Serén. Serén va a ser, me parece, la figura de este Águila. Al menos me deja una muy buena impresión en este partido. Será lateral en favor de Alianza. No soy yo, no soy yo. Intenta salir del cuadro blanco. Pelota sobre el interior. Trata de presionar a Águila. Estamos sobre el cierre de este partido. Águila se va a llevar los tres puntos y esa victoria de 3 a 0. Saludos a Gerson, a Carlos Pérez, a Pedro. No, a Rancor, Rancor 68. Jorge Rivas, ¿qué tal, cómo le va? Señoras y señores. Dice que concluye este partido Jaime Carpio Mejía. Alianza 0, Club Deportivo Águila 3. Así termina en el Estadio Nacional Jorge el Mágico González. Águila con los tres puntos. Estamos en condición de visitante. Vaya, buen debut de los últimos torneos que había tenido Águila. Vamos a esperar entonces a ver. Ya vamos a tener entrevistas a nivel de cancha, por supuesto. Buen debut para el equipo de Águila. Mal debut para los salvos de la Alianza. Habrá que trabajar mucho entre semana. Más tranquilidad para el equipo emplumado. El saludo, ahí aparece Fraser, saludando también a sus excompañeros. Decíamos, un partido en donde Águila supo manejar las cosas ahí en la mitad de la cancha. En donde se encontró con goles oportunos en momentos adecuados. Y que le da en el arranque de torneo una esperanza a esa afición que vino desde San Miguel. Y a otra afición que se encuentra también aquí en la capital y que apoya al equipo negro-naranjo. Un Águila que tal vez, decíamos, puede llegar a entusiasmar para lo que resta de torneo. Con jugadores valiosos, con refuerzos importantes. Mientras que, por el otro lado, ahí está Alejandro Curbelo, que no tiene el mejor debut en la primera jornada. Alianza, por momentos, tuvo pasajes de buen fútbol, sí, Alianza. Hay que reconocerlo. Pero, si vamos a las estadísticas generales, quedan deuda. Bueno, Universidad de El Salvador, líder del torneo con esta goleada de visita 5 a 1 ante Juventud Independiente. ¡Gracias!